La reportera de ATV Noticias, Juana Villaneda, casi fue atropellada esta mañana cuando junto a su camarógrafo se disponían a grabar un reportaje que hoy difundirían en el noticiero de Juliana Oxenford. Veamos esta nota. Esto sucedió en la mañana, 9 y 30. Juana Villaneda estaba terminando de preparar un informe que tiene que ver con una investigación en un hospital del norte, razón por la cual estaba haciendo un stand-up, un gorro, muy cerca a la Contraloría cuando de pronto fue testigo de una situación que pudo haber acabado con su vida y con su reportero, camarógrafo, por supuesto. Bien, usted es la fuerza con la que viene este bus, se encuentra, impacta con este vehículo color negro y luego ella, como gran periodista que es, por supuesto, deja de lado lo que estaba haciendo, trata de calmar el terror que le generó esta situación para consultar al conductor de este vehículo que habría sido evidentemente quien tuvo la culpa, que era lo que había pasado, si se pasó la luz roja o no, porque en realidad Juana estaba de espaldas a este evento. Ella voltea cuando escucha el sonido del impacto y es así que se da cuenta de la gravedad de la situación. Esto esta mañana toda la producción nos llevó a pensar, a hacer una especie de resumen, recopilación de los hechos que se han suscitado a lo largo de los años donde los reporteros han terminado siendo protagonistas de la noticia por haber estado en momentos precisos y haber... Gracias por ver el video.